Me venía a haber de unidad capaz y volverme fuerte Creadora de un mundo sin veras, dejadme jugar Claros, flores, tanis, dibujos de lo que no fui Detrás de tus lentes oscuros guardas En voz de todos tu mirada Debería haberte intentado escapar Y volverme fuerte Creadora de un mundo sin veras, dejadme jugar Defensoría del color es veras Debería haberte intentado escapar Creadora de un mundo sin veras, dejadme jugar Creadora de un mundo sin veras ¡Gracias! ¡Gracias!